Luego de que se difundiera un diagnóstico del Instituto Mexicano del Petróleo, IMP, el cual concluyera que la nueva refinería es inviable técnica y financieramente, un grupo de analistas del sector financiero pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que revise la construcción de este proyecto. El documento publicado por Reforma detalla que hay dificultades para llevar a cabo la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, destacando las débiles finanzas de Petróleos Mexicanos Pemex, además de que el IMP calculó en 14.740 millones de dólares la inversión requerida para este proyecto. De igual forma, el socio director de Quasar Capital Carlos Salles, agregó que el sistema de refinación que ahuyenta la inversión privada es otro factor influyente para analizar la construcción de la obra. Por lo anterior, Salles sentenció que no podría haber rentabilidad en la nueva refinería, principalmente por los antecedentes históricos de Pemex relacionados con pérdidas y endeudamientos. Por su parte, la vicepresidente senior de Moody's Investors Service, Nimia Almeida, enfatizó que la nueva refinería podría no concluirse a tiempo, además de que su precio sería elevado y su construcción lenta. Hablamos de múltiples cambios en tres o cuatro meses, entre que fue anunciado el proyecto y lo último que se tiene. Realmente hay un riesgo de que la obra sea más cara y más lenta a su construcción. En su oportunidad, senadores del Partido Acción Nacional, PAN, Gustavo Madero y Yulen Rementería, señalaron que podrían fincarse responsabilidades patrimoniales si el gobierno federal insiste en invertir en la obra. Con información de Reforma Foto, Edgar J. A. S. S. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Guau!